Kiri Eleisa Kiri Eleisa Chris Eleisa Chris Eleisa Kiri Eleisa Muere Y sigues pensando que eres demasiado importante Y te quiero para mi ¡Celta! No eres nada Y te dirás que por favor pensabas que ibas a tener un padre Íñigo Van a olvidarte ¿Qué le pasa a tu cartena y a tu gloria? Es este El fin que estabas fijando Danas gracias antes de partir Danas gracias Es el fin ¿Qué merezco? Este es el fin La leyenda dice que la espada utilizada por el Caballero del Lucero del Alba fue forjada por el Caballero del Lucero del Alba En el segundo plenumio de diciembre El año En que nació La fuerza de la espada vino Con dos cinco mil martillazos que recibió Una prueba De fuego Y un bautismo De agua Y de esta manera Fue como surgió un arma de pureza y fuerza magníficas Una espada digna de un rey Pero primero Tenía que encontrar A su maestro Sushimé Susimé Susimé Sushimé Sushimé Inhigo Ven con nosotros. Don Beltrán, ¿puedo hablar con usted? Me hubiese gustado entregársela en una ocasión más feliz. Esta espada fue forjada en honor a su héroe caído. Juan era un buen hijo, el mejor que se pueda tener. Te doy las gracias por estar con nosotros, aún en tiempos difíciles. Aquí está Íñigo, listo para ir con la familia a la Torre de Loyola, cuando usted lo desee. Hablemos de eso en otro momento. Gracias, buen amigo. ¿A dónde va? María, deja al niño un momento. ¿Después de todo este tiempo y todavía no quiere llevárselo? Algún día, él aceptará que el niño no tiene la culpa de la muerte de su madre. Hasta entonces, deja que el hombre se lamente por su amada esposa. Y ahora, por su primogénito. ¡Ahora! ¡Ahora! Lo hacemos una vez más Hemos terminado Como desees Creo que volveré a llamarte Eso será si continuáis aquí ¿Qué sabes? Las mujeres lo sabemos todo, capitán ¿Rapitas con ella, primo? ¿Es que acaso me estás controlando, cabronazo? Solo digo que necesitas variedad Ella está bien, pero las hay mejores Es que me recuerda a alguien ¿Qué nuevas hay de Castilla, Santi? Nuestro joven y digno rey está aprendiendo a ser rey Después de ejecutar a esos tres rebeldes la semana pasada Los comuneros han empezado a rendirse ¿Y la reina? La reina sigue detenida por los rebeldes Y la princesa está con ella Enemigos por todas partes Y aquí encerrados con un comandante Que solo hace ejercicios de marcha Mientras el sur se revela El norte está desprotegido Y los franceses lo saben En cualquier momento nos atacarán Si atacan lo sabremos Nuestro espía vuelve de viarnos mañana ¿Quieres apostar, Santi? Dos o tres mil franceses a nuestras puertas en dos días A mí me parece que tienes muchas ganas de verles Somos soldados, Santi, no guardianes Durante tres años no hemos hecho otra cosa Que meter a borrachos en la cárcel Estamos destinados a algo más ¿Y para probarlo ¿Estás dispuesto a morir? ¿A ti cómo te gustaría morir? Pues en paz Me gustaría morir Mientras duermo En los brazos de mi encantadora esposa Si encuentro a una, claro ¿Y a ti? ¿Cómo te gustaría morir? En batalla Y antes de exhalar mi último aliento Querría ver a mi amado hermano Y decirle ¿Ves? También soy un loyola Martín no dejará que tengas la última palabra Nunca Piensas demasiado, Íñigo, demasiado Bebe más Y piensa menos Un caballero necesita sobre todo Tres cosas Un dios para servir Un rey al que obedecer Y una dama a la que proteger en todo momento de cualquier amenaza Sea cual sea la hora del día o de la noche Tiene que estar preparado Eres un experto asesino Pero yo soy mejor Es que no te han dicho Que la muerte sonríe A los que amenazan a mi dama La princesa Catalina ¿Quién me amenaza? ¿Con quién hablaba? No, no Aquí no hay nadie, Alteza Solo practicaba Le ruego me perdone ¿He interrumpido el sueño de su Alteza? En absoluto No podía dormir Y me dirigía a la biblioteca Lamento decirle, Alteza Que la biblioteca que busca Se utiliza ahora como palomar Vaya, es una lástima Tendrá entonces que entretenerme, señor Íñigo de Loyola, Su Alteza Y no soy señor Tan solo Un soldado del duque de Nájera Y mucho me temo No un buen animador Su Alteza Íñigo Es más de medianoche Y aquí no hay nadie Al que pueda impresionar Con su protocolo Por favor Llámame Catalina Muy bien Mi señora Catalina Te he oído hablando con alguien Solo era un juego de mi imaginación Es una técnica Que me enseñó mi padre Consiste en visualizar a tu adversario Como si estuviera Delante de ti Parece que tu padre Ha criado un buen espadachín ¿Utilizas esos mismos movimientos Durante la batalla? A menudo resultan Muy útiles, Alteza Parece como si estuvieras bailando La mitad de lo que sé sobre esgrima Lo aprendí del baile ¿Eres bailarín? Fui paje En la corte de Arevalo Allí me enseñaron Perfecto Ya sé cómo vas a entretenerme Ahora Impresióname Íñigo de Loyola ¡Gracias! 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 Perdóname, Alteza Esto es impropio de mí Te prohíbo pensar de esa manera Sí, mi señora Pero Debo insistir en ello Lo sé Arrodíllate Loyola Nadie sabrá sobre esto Y nadie lo recordará Salvo tú y yo Esta noche Quiero nombrarte mi noble caballero Mi protector secreto Así que jura defender mi vida y mi honor Mientras vivas Lo juro Es mi última noche en esta fortaleza Salgo hacia el castillo de la reina al amanecer Si no nos volviéramos a ver Prométeme guardar un feliz recuerdo de mí Y servir bien a mi reino Daría mi vida por vos No digáis eso, os lo ruego Van a tener razón Vestido como para festejar la victoria Antes de empezar la batalla El que lo dice se confunde Me pisto para el ataúd Buenos días, mi comandante Montes Llegas temprano Mis noches no son tan emocionantes como las vuestras ¡Basta! Prosiga Como le estaba diciendo El comandante del ejército francés Asparros Ha entrado por aquí Y en su camino ha encontrado muy poca resistencia El pueblo de Navarra lo respalda Porque lo que Asparros quiere es expulsarnos de aquí Para poner en el trono al anterior rey de Navarra ¿Cuántos son? 12.000 hombres Posiblemente más Estos malditos franceses Para ellos tomar Navarra es vital Con una fuerza tan grande Lo que pretenden es llegar al centro de Castilla A una fuerza como esa no se la puede parar Señor Las órdenes son defender Pamplona a toda costa Sé razonable, Íñigo Tenemos menos de 300 soldados Pamplona ya está perdida, Loyola Puede que la ciudad sí, Montes Pero este fuerte no caerá Tenemos 18 cañones Podemos concentrar nuestro ataque En la artillería puesta Y en la caballería Sin caballos Ganaríamos tiempo Ellos no pueden avanzar sin echarnos de aquí primero Podríamos detenerlos dos o tres días como mucho ¿Tres días? ¿Sacrificaríais las vidas de los soldados A cambio de tres días de ventaja? Comandante Con el debido respeto ¿Cuántos reyes han perdido sus coronas Porque los refuerzos no llegaron a tiempo? Estamos en guerra El destino de nuestro reino Podría depender de que ganemos algo de tiempo para Castilla Aunque fuese muy poco lo ganado Yo digo Que hay que mantener la posición Yo digo que luchemos Y si morimos Sabremos que Francia habrá probado el filo de nuestras espadas Se lo debemos a nuestro rey Llegan pronto ¿Son nuestras tropas? El enemigo Estarán aquí por la mañana ¿Qué hacemos, señor? Cerrar las puertas Y que los soldados vayan a confesarse Mañana sellamos nuestro destino Peristam santanuntionem Et suan piisimam misericordiam Indulciat tibidominus Cuiquit pervisum Audiotum Odoratum Gustum et locutionem Tactum Cresum Delicuisti In nomine patris Et exfili Et espíritu santi Amén ¿Muy ocupado, padre? Los hombres buscan a Dios Cuando saben que pueden morir Capitán Loyola ¿Quiere que le confiese? Para cuando terminemos la batalla Todo habrá concluido Sacad toda la munición No dejéis nada Mantened la pólvora seca Sí, señor Has firmado nuestra sentencia de muerte Eso lo hicimos cuando nos alistamos No finjas ser uno de los nuestros Cuando Navarra caiga Los tuyos te comprarán un salvoconducto Estos soldados no correrán la misma suerte Míralos Dime ¿Estás viendo algún deseo de gloria en sus ojos? No Si luchan es por su paga Y porque quieren volver a su casa Muy bien Les enseñaremos a luchar por algo más noble Ese es tu problema En tu cabeza Ya eres un general preparado para sacrificar a tus tropas Pero lo que necesitan es un capitán Que les saque de aquí con vida Esto es lo que sucedió durante la última batalla del valiente caballero Señor Lleva esto a Loyola ¿Los soldados están listos? D'accord Tú a la derecha y tú a la derecha Vamos avance No 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 ¡Aguantad! ¡Cañones! ¡Cañones! ¡Fuego! No sería una batalla larga. ¿Cuánto tiempo puede aguantar una bellota bajo los golpes de una maza? ¡Cuánto tiempo puede aguantar! ¡Cuánto tiempo puede aguantar! ¡Aguantar la brecha! ¡Haremos a los bastardos! ¡Aguantar la brecha! ¡Aguantar la brecha! ¡Gloria! No, no, no. Iñigo, dime que estás bien. Iñigo, abre los ojos. Iñigo, abre los ojos, bastardo. Iñigo, abre los ojos. Iñigo, abre los ojos. No, no se está muriendo. ¡Lárguese de aquí! ¿Me oyes, loco? Tú no te vas a marchar de aquí. Me reúno con mis hermanos. En la gloria. Tus hermanos están en la tierra y tú te vas a quedar aquí. Y ahora cállate y deja que este maldito médico haga su trabajo. Mientras yacía aconizante, el corazón del caballero dio gracias al cielo por el último y preciado obsequio. El de morir como un guerrero. ¡Levántate! ¡Levántate! ¿Cuál es la primera regla? Respirar. Si tu enemigo está enfadado y mantienes la calma. Entonces ya has ganado la pelea. ¡Alto! Postura no es correcta. Corrige los pies. ¡No! Nunca pierdas de vista a tu adversario. ¡Equilibrio, Íñigo! ¡Equilibrio! Solo alcanzan la victoria los que consiguen mantenerse en pie. ¡Otra vez! Y hazlo mejor. ¿Qué te había dicho? Recuerda, hijo. Somos hombres de Loyola. No miramos hacia abajo. ¡Levántate! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? En casa. Estás en casa. ¡Julen! ¡Julen, venid! Vamos. Cuidado con la pierna. Íñigo, mírame. Íñigo, ¿qué ha pasado? ¡Ah! ¡Ah! Mi opinión como médico es que la pierna no terminará de curarse si no la quebramos de nuevo y la colocamos bien. Vamos a hacer todo lo posible, pero luego todo quedará en las manos de Dios. Si el paciente no mejorara a pasados tres o cuatro días, podría ser que muriera. Los rebeldes se han rendido y las tropas de Castilla estarán aquí en tres días como mucho. Cuando lleguen, saldremos hacia Pamplona. ¿Es necesario? Si lo hacemos es por Íñigo. Si vive, quiero que sepa que hemos podido vencer a los franceses. Y si muere, por lo menos habremos vengado su muerte. ¿Dónde estoy? Estás en casa y vives. Gracias a Dios. Tómate esto. Es asqueroso. Antes de quejarte, alégrate porque estás vivo. Los médicos no esperaban que te recuperases. He soñado con él. Me dijo que iba a vivir. Y en el día de su onomástica, creo que alguien cuida de ti. ¿Cómo está mi pierna? Los doctores creen que podrás volver a caminar, Íñigo. Algún día. Porque nadie recibe un cañonazo sin lastimarse. ¿Pero qué es esto? No, sin lastimarse, Íñigo. Por lo menos has vuelto el mejor estado que tu hermano, Juan. Tal vez. Pero él ya es un héroe. Sí, un héroe muerto. Bébete el tónico. Tú no eres nada. ¿Cómo puedes enfrentar tu muerte si tu alma es tan negra como la noche? Tú, ¿por qué llevas ese uniforme si no puedes ser un soldado? Con esa pierna no puedes defenderme. Eres un inútil. Yo digo, fuera de mi vista, tú, Yido. Lo sabía desde el principio. Tú no eres digno de esta espada. Ni de nuestro nombre. ¿Estás bien, Íñigo? Llama al cirujano. ¡Ahora! ¿Estás seguro? Sujétale. El cirujano dice que no estarás bien del todo hasta dentro de dos meses. Entonces esta torre será mi cárcel. Ah, va a ser duro. Pero puedes distraerte con algo para pasar el tiempo. Tu criado te ha traído esto. Y esto también te podría interesar. Conseguiste los libros. ¿Las aventuras de Amadís? No, Íñigo, lo siento. Le pedí a Yulen que preguntara en las casas de la nobleza de aquí a Donostia, pero no ha encontrado nada. Estos son los dos únicos libros que hay en toda la casa. La vida de Cristo. Las vidas de los santos. Hermana, es a mi hermano Pedro al que le interesan estos libros. Él es el cura, no yo. También encontré este pañuelo en tu uniforme. Decidí guardarlo. ¿Has sido lavado? Hubo que hacerlo. Estaba lleno de sangre. Espacio, señor. Más despacio. Eso es. Muy bien. Así. ¡Han vuelto, señor! ¡Han vuelto! ¡Están aquí! ¡Han vuelto! ¡Viva Loyola! ¡Viva! ¡Vamos! ¡Chula en ese vino! ¡Te vamos hasta reventar! A ver, ¿quién quiere vino? Yo. Yo también. Venga, ¿quién quiere? A beber. Brindemos. A beber. Llénala. Íñigo. ¡Hermano! ¡Iñigo! ¡Estás aquí! ¡Al fin la victoria! Les bateamos el culo a esos cabrones hasta que se fueron y lo hicimos por ti, primo. Y lo mejor es que dejamos a Asparro ciego de un ojo. Creo que por un disparo de tu arcabuz. Lo importante es que Pamplona y el resto de Navarra vuelven a ser castellanas. ¡Sí! ¡Sí! La reina y la princesa están fuera de peligro. Ha ocurrido lo que deseabas. ¿Eh, primo? ¡Lo conseguimos! Enhorabuena. Venga, que no pare la fiesta. ¡Vamos! ¡Por Castilla! ¡Por Castilla! ¿Estás bien, Íñigo? Tenía que haber sido mi batalla. Mi victoria. Os superaban en número, Íñigo. Pues debería haber sido mi gloriosa muerte. Me deberían haber dejado morir en ese muro. Al menos estaríais orgullosos de mí. Vamos, Íñigo. No digas eso. Estamos muy orgullosos de ti. Sigo pensando. ¿Por qué he tenido que nacer en un tiempo tan tedioso? Todo ya ha sido hecho. Ya no hay misiones que cumplir. Dragones que vencer. O doncellas que rescatar. Ahora solo quedan... Rencillas entre algunas familias. Primos de sangre real luchando por algunos trozos de lodo español. El mundo está cambiando, Íñigo. Quizás sea el tiempo de un nuevo sueño. Han pasado tres meses desde que al caballero le hirieron en batalla. Y una cosa está clara. No hay nada más devastador para el espíritu que la compañía del hastío y el dolor. Y naturalmente, él soñaba con ella. Con su dama, su dulce Catalina. Lo que daría él por estar a su lado. Por servirla y morir por ella. Unos sueños que siempre terminaban con una dolorosa verdad. Que una vida junto a ella era imposible. No con esta pierna. No con este destino. Estos pensamientos sobre lo que ha perdido le hacen descender hasta el tormento. A la angustia. A la desesperación. Deberías haber muerto. Solo eres un cobarde. Solo eres un desecho. Te atraparé. Nunca serás tan bueno como tu hermana. Tú ya nunca serás un soldado. Si pensabas que lo ibas a tener fácil, tendrás que morir ahora. ¿Sigues creyendo que fuiste un capitán generoso? Van a olvidarte. ¿Dónde están tu grandeza y tu gloria? Muere. ¿De qué te ha valido tantas gracias? Antes de partida. ¿Pensaste que podías defender? Prepárate. Este es Juan Luis. Muere. Muere. Vas a morir. Las vidas de los santos. En estas páginas están inmortalizadas las vidas de los santos de Dios. Caballeros del cielo, cuyas manos han forjado grandes obras en nombre del Todopoderoso. Caballeros del cielo. Para su sorpresa, nuestro caballero quedó atrapado por estas historias. Maravillado por el coraje y las nobles hazañas de los santos. Una cosa es que un soldado sea valiente cuando se enfrenta al enemigo espada en mano. Y otra muy diferente, plantarle cara al hambre y a la humillación sin nada salvo la fe en la providencia de un Dios invisible. ¿Cómo has logrado hacer eso, Francisco? Dejar a un lado todas tus riquezas para mendigar los desperdicios de aquellos que fueron tu servidumbre. Has formulado mal la pregunta, amigo. El cómo no es importante, sino el por qué. Porque eso es lo que mi Señor habría hecho. ¿Qué son esas riquezas en comparación con las que el cielo me ofrece? Fe es mucho más grande que la mía. Es que no es mi fe la que es grande, sino mi Dios. ¿No podrías tú hacer lo mismo? Eran pensamientos diferentes. No oscurecían el corazón. Al contrario, lo acariciaban con un gozo radiante y sanador. Esa era, tal vez, la esencia de su verdadero anhelo. ¿Podría él hacer lo mismo? ¿Confiar en Dios como ellos lo hicieron? ¿Jurar fidelidad y lealtad al rey más grandioso de todos? Esa noche toma una decisión. Esa noche encuentra su sueño. ¿Un qué? Un peregrino. Quiere irse a Jerusalén. Y además lo quiere hacer, bendigando como los antiguos peregrinos. Pero es un Loyola. No podemos permitirlo. ¿Qué va a decir la gente? Es una locura. Muy bien. Me encargaré de esto como siempre lo hemos hecho. Entre hermanos. Y aquí estamos. Como en los viejos tiempos. Más mugriento que en esos tiempos. Pero qué tonterías dices. Es perfecto. Volvemos a estar juntos. Mesonero. Mesonero. Dígame, señor. Pino y mujeres. ¿Cuántas necesitas? Ya sabes a quién quiero. Muy bien. Carmen. Carmen. Estás guapísima esta noche. Muchas gracias, Encanto. Ha pasado mucho tiempo. Hemos echado de menos vuestras hermosas caras. ¿Dónde habéis estado? Él ha estado en la guerra. Yo también. Le han herido. Sí, pero nada que un poco de ejercicio amoroso no pueda solucionar, ¿eh, Íñigo? Lo que está claro es que necesita atención médica urgente. Ana es muy buena enfermera. Sí. Entonces, propongo que no perdamos más tiempo y me ayudes a llevarlo. Muy bien. Vamos. Vamos. Enfermería. ¡Vámonos! Por favor, por favor. No, no deseo que... Se encuentra bien, mi señor. Oye, espera un momento. Espera, espera, espera. Solo... Sentémonos en silencio. ¿De acuerdo? Cuando mis hermanos acaben, saldremos de aquí. Te pagaré, claro. Como quieran, mi señor. ¿Hace mucho que te dedicas a esto? Bastante. Usted fue mi tercer cliente de aquellos tiempos. No sé si lo recuerda. ¿Te tratan bien aquí? Mejor que en mi casa. No puedo quejarme. ¿En tu casa? Mi padre era un borracho y mi madre una prostituta. Y los dos me pegaban. Pero ya no me acuerdo de eso. Ah, lo... Lo siento mucho. Tuvo que ser muy duro. Todo cambió mucho cuando murió mi padre. Al llegar aquí no tenía ni para zapatos. Ahora al menos puedo ahorrar un poco. Hago vestidos. ¿Has hecho este vestido? Sí. Es muy bonito. Gracias. Algún día me iré de aquí. Me gustaría ser costurera. O algo... Algo que sea respetable. Es mi sueño. ¿Por qué no empiezas ya? ¿Que empiece ya? Sí. Sí, ¿por qué no? ¿Te encuentras bien? Sí, estoy bien, mi señor. Lo siento. No te disculpes. Usted es la primera persona con la que he hablado en mucho tiempo. Que no me quiere solo para desnudarme y dejarme tirada. No sé si podré dejar esta vida. Delante del espejo solo veo a una prostituta. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana. ¿Sabías que la madre de la Virgen María se llamaba Ana? He oído hablar de ella. ¿Y que algunas de las mujeres más cercanas a Jesús eran prostitutas? Ajá. Ana. ¿Querrías hacer algo por mí? Sí, mi señor. ¿Podrías... imaginar a Jesús sentado en esa silla? ¿Sentado en esa silla? Sí. ¿Podrías? Inténtalo. Tómate tiempo. Él me está mirando. Y me está sonriendo. Es una sonrisa muy agradable. Su mirada es tan profunda que siento que lo sabe todo de mí. ¿Qué es lo que te está diciendo? Me está diciendo que me entiende. Y que me ama. Que no le importa de dónde vengo, sino sólo hacia dónde voy. ¿Y eso me hace feliz? Sí. 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 No hay nada más que aprender aquí, en Loyola. Sí. Comencé mi vida en este castillo. Por poco me muero aquí. Esa noche comprendí que el aplazamiento de mi muerte llevaba a una condición. Abandonar este lugar para siempre. ¿Vuelves a Najera? Sé lo que quieres hacer. Entonces dame tu bendición y deseame lo mejor. Te necesitamos aquí, hijo. En serio, hermano. ¿Para qué valgo yo aquí? Soy un maldito tullido. ¿Y sabes que jamás podrás presentarme en la corte? ¿Y mis soldados? Antes seguirían en batalla a un burro bizco que a este payaso cojo. Íñigo… Lo hubiera hecho. Dar la vida sirviendo a nuestro rey. Y por poco lo hice. Y apenas cuarenta días después de casi perder la vida, Pamplona es de vuelta a Castilla como si nada hubiera ocurrido. Todos mis sacrificios, hermano. ¿Para qué han servido? Aquí nadie te está pidiendo que seas un héroe. Solo queremos que te quedes. Ayuda en el castillo. Hay muchos asuntos que atender. Lo que quieres es que sea un guardés, un secretario. Vamos, hermano. Me estás abrumando con tanto honor. ¿Qué es lo que ves? ¿Nuestro escudo? ¿Qué es lo que ves? Siete barras rojas sobre un campo de oro. Y dos hermosos lobos grises sujetando un enorme caldero. Las siete barras, como bien sabes, nos las concedió el rey. En honor al coraje de los siete hermanos Oñaz, tus antepasados. Los lobos y el caldero representan… Representan la generosidad de la familia Loyola. Que incluso después de saciadas las tropas, tienen comida de sobra hasta para los lobos. Lo sé. Eso es lo que todo el mundo sabe. Quieres conocer el auténtico significado. Es una advertencia para todos los descendientes de la casa de Loyola. Íñigo, la lealtad escasea. La mayoría solo son fieles a la mano que les da de comer. Sin ese caldero, los lobos no tardarían en devorarnos. Nuestra familia te necesita. De eso estoy seguro. El Peregrino Caballero. Una nueva vida. Una nueva misión. Pensaba que sentiría un gran dolor al dejar atrás mi viejo yo. Pero lo único que lamento es no haber partido mucho antes. Seguro que vuelve. A mi tío le pasó lo mismo. Le hirieron con una flecha en Italia y emprendió una búsqueda que le llevó hasta una montaña en Portugal. Cinco días más tarde estaba de vuelta en casa. Íñigo siempre ha sido increíblemente terco. Escucha. Él volverá. Podrías vigilarle por mí, primo. Haré que te merezca la pena. 500 reales si consigues que vuelva antes de un mes. Si. Chau. 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 ¡Gracias! El antiguo santuario de Nuestra Señora de Montserrat. Antes de jurar el servicio a su señor, el caballero se somete a la vigilia de armas. Allí se queda durante tres días. Los pasa anotando sus pecados, buscando en cada rincón, en cada grieta de su vida, la más diminuta mancha. Después comienza su vigilia ante su Señora, la Reina del Cielo, haciendo un juramento de lealtad a ella y a Dios Nuestro Señor para siempre. Finalmente, con su nueva y magnífica armadura, emerge de la oscuridad hacia el mundo que le necesita, un guerrero acompañado de ángeles. Un Caballero del Cielo. Un Caballero del Cielo. Un Caballero del Cielo. Un Caballero del Cielo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días